Manolito Es un muchacho que se echó muy aguerrido Desde que he aprendido un juego que lo juega muy seguido La vecina de Manolo que ya tiene es su marido Ella fue quien le enseñó el juego tan atrevido ¿Qué fue lo que le enseñó? Que a Manolo le gustó ¿Qué fue lo que le enseñó? Que a Manolo le gustó ¿Qué fue lo que le enseñó? Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice Ese juego no se dice Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice Ese juego no se dice La mamá de Manolito Ya no quiere ir al mercado Porque cuando vuelve a casa lo encuentra muy ocupado La vecina de Manolo se la pasa aventaneando Y cuando se queda solo Ella lo sigue enseñando ¿Qué fue lo que le enseñó? Que a Manolo le gustó ¿Qué fue lo que le enseñó? Que a Manolo le gustó ¿Qué fue lo que le enseñó? Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice Una vez tenía la mano debajo de su vestido Su mamá le preguntó ¿Qué estás haciendo chiquillo? Manolo le contestó Le estoy buscando el ombligo Pues tiene una comezón Y rascarle me ha pedido Que rascadera Rascadera le agarró A la vecina Manolito le rascó ¿Qué rascadera? Rascadera le agarró A la vecina Manolito le rascó Rascadera le agarró